Cuchillada En fin Adiós Peppa Soy Peppa la Cierpita Woohoo Miau Hola, que más chicos y chicas, aquí otro video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jacket Y estamos aquí en Pokémon Edición Negra A punto de salir de Ciudad Fallenza La verdad es que ya conseguimos la medalla Que necesitamos Y ahora si nos vamos a La ruta 6 Ruta 6 Bueno, gracias letrero Vale Aquí no sé qué Pokémon hay Así que en primera instancia Voy a ponerme el Pokémon más débil que tenga En este caso Mi pobrecito Drillbur Que ya quiere evolucionar a Excadrill Pero lo quiero guardar un poco más Vale Ahí se supone que hay un Pokémon distinto A los Pokémon de agua que hay Bueno Así como tipo arbusto Pero hey Vamos a ver qué Pokémon hay por acá En la ruta 6 también hay gente que pelea Qué bien Dije, vamos a ver qué Pokémon hay por acá No tengo repelente No tengo nada Exacto Uh, un Dirling Voy a capturarle ¿Por qué no? Eh, vamos a hacer cuchillada Y yo creo que con eso ya queda Uh, tengo Pokémon Sí Tengo uno Bueno, no quiso entrar Eh, toma dos Bueno, no quiere entrar Eh, toma tres Nada Eh, ¿por qué no quiere entrar? No sé Es un honor capturar Capturarte Exacto Quiere entrar en una Hornor O normal Hornor ¿Sabe? Dirling El Pokémon estacional A nadie le importa Vámonos O bueno, a mí no Así que Vámonos Solo quería capturarlo Bueno, aquí aparecen Dirling ¿Sabe? ¿Vale? Estén atentos a ello Y Swallops Entonces, si aparece Swallops Según yo Entonces el El Pokémon aquí Que debería aparecer más Sería Sería ¿Cómo se llama este? El Levía Levai Algo así que se llamaba Hmm Eres un caso interesante Ayúdame con mis experimentos Uh, no Eh, científico Jill Vale Un Dirling Es normal Planta, ¿no? Así que Fuera de aquí Eh, mi queridísimo Drillburg Y ven aquí Holling Eso no te va a ayudar en nada Si hubieras usado a Corobata A lo mejor sobrevivías Pero no Así que Chao Hmm Así de fácil Así de es difícil Obtener resultados Sí, creo que un ataque No te beneficia muy bien El viento sopla Y arrastra las semillas Las semillas caen Y florecen en los campos Las flores liberan De nuevo Sus semillas Todo está conectado Ah, vale Eh, muy bien Oh, vale Tú pelearás A los Pokémon con piel seca Les gusta la lluvia Y los movimientos De tipo agua Y que sepas Que te estoy hablando De su habilidad Piel seca Ah, vale Por aquí se puede usar Surf Uh, mira Vamos a ver Qué Pokémon nega Aparte de Audino No, mira Audino La verdad es que Me ayudaría muchísimo Matarle Hacer otro excavar Y listo Fue de aquí Drillburg va a querer Evolucionar de nuevo Voy a dejarlo Para el último video De esta semana Dije que te iba a dejar Para el último video Por favor, Drillburg O sea No es que no quiera Evolucionarlo Quiero ver Qué habilidades Puedo aprender Hasta cierto punto O sea Hasta el Hasta el Hasta el viernes Así que Está muy bien Ah, vale Por ahora no puedo usar Buceo, ¿verdad? Solo tengo vuelo, ¿verdad? Jolín, ¿por qué las M2 están hasta abajo? Corto y vuelo Lástima Por otro lado No tengo vuelo O sea No tengo vuelo, no No tengo ¿Qué hay por aquí? Ah, la ruta Vale No tengo buceo O sea, buceo no Sur Es una lástima Pero la verdad Sí que está Wachina Que me está viendo Desde Tunte Estamos perfectamente Sincronizados Voy a enseñarte Cómo las gastamos Cómo las gastamos Aquí los rangers Ah, supongo que será peleando Dime por favor Que es peleando Eh, ok Avalancha Jolín, se tocha Bien Gracias por usar Avalancha Drillboard Por Dios Un Dirling Eh, me quedo Porque puedo usar Avalancha Jolín Avalancha Jolín No le sirvió de nada Rayos Eh Cuchillada En fin Adiós Pepa Al final La lección La he aprendido yo Ok Espera que me dio Me dio una idea Eh Ok Esto es Cuatro Y cinco Listo Dime ¿Conoces esta valla? Eh, sí Soy muy fan de las vallas Presta atención Verás cómo puedes oír La respiración de las plantas Y de los Pokémon Uh Aunque creo que las plantas Y los Pokémon Tendrán una conexión Digo yo No lo sé Supongo Eh La leche La leche Para Drillburg Listo Vámonos Tengo que ponerme el Saori Se me olvida ponerme el Saori Y es lo que tiene Por no ponerme el Saori Hablando de eso Un poco Un momento Sí En este caso ya Con el Drillburg Al 32 Tengo que cambiarme De Pokémon Chif, chaf Vuelve sin parar Pim, pam Te voy a ganar Jolín Ay Estaba pensando en una rima Para decirle a ella Que va a perder Pero eh Ya Ya pasó el momento Ok Eh No sé quién sigue Time Pole El mismo Time Pole ¿Alguien más? Otro Time Pole ¿Está bien? Ah Otro Time Pole Este es el de los Magikars Pero como no hay Magikars aquí Entonces un Time Pole ¿Por qué no? Adiós Sofía Ay Me has hecho papilla Qué triste cancioncilla Lo siento Illa La lluvia es dulce La lluvia es la dulce melodía Que toca la naturaleza Esta está llevada Eso es Eso está claro Vale Eh Ok Quiero analizar científicamente Tu equipo de Pokémon Ey No los toques ¿Eh? Solo pelear Vale Es un Pokémon cualquiera Así que voy a hacer Hipercolmillo Y así Y triturar Y ya está Bye bye Tendré que analizar científicamente la derrota Sí, eso Puedes analizarlo cuanto quieras Loco Tú también deberías usar el método científico Científicamente no quiero Eh Uh, aquí en objeto Ah, está por allá Qué cool Hiperpoción Para mí O estar al otro lado de la banca Seguramente Pero bueno Ah, vale CEE Centro de estudios estacionales Bueno, vamos a ver qué tal Nosotros estudiamos los efectos que provoca en la naturaleza el cambio de las estaciones En esta zona vive un Pokémon llamado Dirling, ¿sabes? Sí, yo tengo uno Los Dirlings son famosos por cambiar el aspecto según la estación del año Una característica interesantísima Nosotros queremos estudiar los efectos del cambio estacional sobre los Pokémon Para ello, contamos con un sistema revolucionario de control climático automatizado que nos permite recrear cualquier condición de temperatura y humedad independientemente de la estación Bueno Has estado muy bien la charla Pero es que estamos muy ocupados Ahora no tenemos tiempo de ir a atrapar un Dirling Así que te quiero pedir un favor Me gustaría que atraparas un Dirling y lo trajeras a ti Cuando hayamos confirmado que en esta estación se puede encontrar Dirling, nosotros saldremos a buscar otro ¿Qué me dices? ¿Me dejas echarle un vistazo al aspecto del Dirling que llevas contigo? Sí Toma, es rosita La forma primavera de un Dirling Su cuerpo y color recuerdan a un campo florido Y no solo eso, también depende, también desprende una fragancia floral Muchísimas gracias Voy ahora mismo a atrapar otro Dirling Ah, vale Sí, sí Sí, sí, sí Hay Pokémon que cambian con el aspecto De aspecto con las estaciones del año ¿Podríamos considerarlo una forma especial de evolución? Eh... Creo que sí Porque cuando evolucionan, creo que cambian de planta a algo O algo así La verdad no me acuerdo O sea, por lo menos yo diría que el del invierno sería planta hielo Pero, hey, solo es opinión mía Estas vitrinas cuentan con microclimas controlados automáticamente Ajá Estás en el centro de estudios estacionales El monte Tuerca, pasada Ciudad Losa, se cubre de nieve durante el invierno Ajá Ah, blae Sigo contando con... Yo creo que están en los arbustos de allá Creo Pero bueno Uh, aquí hay una Pokéball Y Pokémon salvajes Bueno, un Tranquil Tranquilo Estoy bien Un Elixir Otro Pokémon molesto Un Diderling La verdad, aquí no sé qué saldría así con Audino Aparte de Audino, ¿no? Aparte de Audino Eh, yo... Yo miraré y les diré, supongo Eh, ¿qué onda? Voy a desvelar el mecanismo secreto de tu fuerza Uh Está bien A ver, Lisa Dime qué... ¿Qué mecanismo tengo yo? De fuerza Vale Eh, vamos a usar triturar Velocidad de X, ¿vale? Y un hipercolmillo Adiós Estaba tan centrada en analizarte Que me he distraído en el combate Ey, basta de mirarme Enfócate en la pelea El fenómeno de la lluvia El cambio de las estaciones La naturaleza está llena de maravillas Así es Yo no debería estar orgulloso de ello No, es aquí O bueno, no La verdad no lo sé Ah, aquí hay otra de Parasol Otro Pokémon molesto Ahm... Jolín, que quiero atrapar Ah, no Que era un Fungus Ahm... Vale ¿Un corte? Oh, oh Ahm... El... Es un honor atraparte Jolín Me va a matar Eh... Oh, oh Fungus atrapado Jolín, no me acordaba que aquí veían eso Fungus, el Pokémon hongo Nadie le importa Bueno, a mí no Eh... Vámonos Ahora sí es un Fungus Vale Jolín, ahora... Ahora Watcho no tiene esa habilidad fuga ¿Qué tiene ahora? Iluminación Ah Qué bien Eh... Watcho Eh... Te vas para la banca, loco Necesito pasar desapercibido No que me ilumines Para que sepan que estoy aquí Juego con el agua Y con mis Pokémon ¿Quieres jugar con nosotros? Vale Splish y Splash Listo Mucho juego Ahora pelear Eh... Simiser, por favor Pero tecnia Qué bien O sea, le quitaron la mejor habilidad que tenía para atrás Y le pusieron la peor habilidad a Watcho ¿Sabes? Eh... No debí quedarme Pero bueno Me quedo, ya que estoy Acróbata Joder, qué buena habilidad tiene Ay, ay Me has ganado Pero no me importa ¿Por qué me he divertido? Vale ¿Mientras te diviertes? Juego con el agua y con mis Pokémon No hay nada que se siente mejor Jamás me separaré de ellos Es impensable Ay, Dios Me da una pena Eh, vale Este sí es un Este sí es un 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 objeto Y este debe ser un Pokémon Sí, porque no estaba en el O sea, está saliéndosele el arbusto ¡Uh! ¡Loco! ¡Shiny, loco! ¡Es un Shiny Man! Eh... Eh... Bostezo Voy a capturarlo, eh Solo porque es Shiny Efecto Spora Y se duerme, ¿no? Listo Eh... Vamos a ver Una copia, ¿vale? ¿No? Sí Tengo un... Ese Pokémon ya lo tengo capturado Exacto Exacto Jolín, es un Shiny Man Jolín Nadie puede... Muy pocas personas pueden decir que... Les haya salido un fungus así Bueno, vamos a ver qué hay aquí Vale, el Audino Audino, por favor Necesito saber si... Si te... Si hay... Bueno Necesito saber con quién compartes Eh... Tu... Tu arbusto Porque no sé, la verdad Bueno, me va a curar porque esto ya es ridículo Eh... Cersa Ven aquí ¿Qué hizo? Alma cura What? Ah... Pirotecnia Pirotecnia, dije Treinta y tres Para Simisair Ah... Está bien El... El Fungu, man O sea, este no El otro Efecto espora Puede dormir, envenerar o paralizar al contacto Pues, ¿sabe? Estoy a punto de llamarme, lo sabe Pero el Shiny Solo por... Porque Shiny Man Porque... O sea, nunca me ha salido un Shiny aquí Que yo recuerde tantas veces que he jugado Pokémon Negro Que fueron tres veces Literal Eh... No creo... No recuerdo a verme que me haya salido un... Un... Un Shiny Man O sea, yo no recuerdo eso En fin Eh... Vente para acá Señor Ranger Voy a demostrarte lo bien que se sienta estar aquí Si tú lo dices Un Mincino Qué mono Eh... Excavar Lo siento por tu rapidez Pero creo que soy mucho más rápido que tu rapidez O sea, imagínate lo rápido que es mi... Mi Drill Bull Eh... Una Emolga Eh... Me quedo Perdón, es que había un pelo en frente de mi celular Avalancha Siempre se tochan No sé por qué Pero lo hace No entiendo cuál es su motivo Jolín Déjame pegarte con eso Gracias Oh, es en serio Drill Bull Pégale, por favor Gracias 33 para Drill Bull Y quiere aprender Terremoto Mira tú, qué bien O sea, esto es genial Mira, le quito excavar Y ya aprende terremoto Adiós Renato Viva la naturaleza Que viva la naturaleza, hombre No, Drill Bull Aún no Sé que puedes aprender más movimientos Si usas este... En tu Pokémon Recuperará su salud Eh... No la recupera Se quita el parálisis Eh... Rodeado de tanto verdor Uno recarga las pilas Gracias, naturaleza Jolín Ya me dieron ganas De ser ranger ¿Sabes? Eh... Vale 33 ya estás Vamos con... Con... Eh... Watcher A primera vista La cueva electro roca Parece un laberinto Infranqueable Pero en realidad Hay un único camino Eh... Vale Pistas para entrenadores Puedes marcar la casilla Junto a los objetos guardados Eh... Del bolsillo clave De tu bolsa Pulsando el botón Y Así podrás seleccionarlo Fácilmente durante la partida Pulsando el botón Y No, bueno Bueno, ¿qué hay aquí? Otro audino Vale Para Watcher Mejor Así que Triturar No me cachetes a mi Watcher Yo sé que tiene unas mejillotas Pero... Pero no es para eso Ey Basta Eh... Hipercomillo Vale Nivel 33 Para Watcher Muy bien Sí, esto ya lo leí Jolín Se me olvida En la ruta 6 Está la cueva losa Cuentan Que un impresionante Pokémon Se refugió En lo más profundo de ella Y Así pudo salvarse De la devastación De la antigua Tesselia Se llama Cobalion Y si surcas las aguas Con el movimiento sur Es posible Que llegues a verlo Ah, sí Cobalion No me acordaba De ese Pokémon Eh, toma esto Oh, ok Está bien Gracias por la piedra de día ¿Sabes? Le da una piedra de día Mimicino Y evolucionado de golpe ¿Se ha convertido en otro Pokémon? Ah, bueno Tu equipo Pokémon No tiene buena cara Descansa un rato Tienes que estar en forma O no te rendirás mal Gracias Muchas gracias Eh, tu equipo Pokémon Parece estar lleno de vitalidad Gracias Dentro de poco Será la temporada De ir a la Torre de los Cielos De la Ruta 7 Quiero ir a Quiero ir a Teñer la campana En recuerdo de Nicotony Oh, por eso En fin, chicos Les está gustando la serie No se les olvide Dejar su manito arriba Que a mi tanto me gusta ¿Por qué? Porque aquí termina El video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jack Que le dice Adiós ¡Gracias!